Música Ya no quiero la caricia que he atrapado yo No quiero de otros labios la dulzura que me importa De otros ojos la ternura si en tus ojos y en tus manos Se quedó mi corazón desesperado y sin tu fe Y atormentado fuera de ayer Con tu recuerdo que duele tanto Mojado el llanto y el padecer Y de ese pena tu perdón me muero Porque te quiero hoy más que ayer Es terrible lo que has hecho con mi vida Si hasta ahora no has podido consolarme Muchas veces he querido no olvidarme Y cuanto más lo intento más quiero recordar Si tuviste o no razón para alejarte No lo entiende mi cariño toda vida Ni tampoco se resigna el alma mía Y así te pierdes para siempre Al ambrarte y ayudar Desesperado sin tu querer Y atormentado por el ayer Y atormentado por el ayer Con tu recuerdo que duele tanto Mojado en el ayer Mojado en llanto y en padecer Desesperado por el borde Porque te quiero hoy más que ayer Desesperado sin tu querer Porque me muero hoy más que ayer